Con Ariel Lara de Visión RDN, vamos un poco más allá en el tema de la problemática dominico-haitiana, la frontera. Ariel tiene unas cuantas informaciones que compartir con nosotros y tengo que tocar la tecla de Burger Turk en Haití porque gran parte de la ciudadanía desconoce que al momento que se estaba liberando esta batalla en la opinión pública ante el gobierno y el intento de someter la inaceptable ley aquella, la impuesta por la ONU, ese mismo día estaba Burger Turk en el Palacio de Haití, reunido con Ariel Henry. Sí, te doy la gracia Neudi por permitirme participar, quiero darte un dato que dijo... Arranquemos. Sí, quiero darte un dato que voy a citar, que dijo un colega amigo que incluso me dijo, cuando vea a Neudi, detácamelo con un saludo, que es Ramón Tolentino y Alex Taylor. Él dijo en una parte, Ramón Tolentino, que hay que llamar la atención, que fue que ese proyecto ya estaba elaborado en diciembre y en diciembre todo el mundo estaba entretenido. Pero fíjate que cuando Leonel sometió su proyecto en el 2006, también lo hizo en diciembre, un 22 de diciembre. Un 22 de diciembre, pero sí. Literalmente hablando, en vísperas de Nochebuena. Exactamente, donde todo el mundo está entretenido. ¿Qué sucede en este circo que hay en Neudi? Siempre se tapan cosas. Volker Turk visitó directamente a Ariel Henry. Recuerda que él es de los que dicen que este país tiene que aceptar los repatriados, los inmigrantes, porque más allá de eso puede haber lo que es una idea fusionista y están bombardeados por todos los lados. Pero las personas están en otra cosa y no se están fijando en eso. Recuerda que no es la visita nada más de él. Anterior a él, visitó a Ariel Henry y Brian Nichols. Brian Nichols es el asistente especial de Tony Blinken. Anthony Blinken. De Anthony Blinken. Recuerda en el análisis pasado cuando nosotros lo hicimos, que gracias a Dios lo que tú dijiste acertó y lo que yo dije acertó, en cuanto a que Tony Blinken no iba a visitar en el 2022 a Haití, porque él estaba centrado en el problema de Ucrania, en el problema de Siria y en el problema de Corea del Norte. Entonces él iría como enviado especial a Brian Nichols. Y él, entonces, cuando va a Haití, ve que Ariel Henry no tiene el poder por completo, que ahí es que resurge el poder que se ve más allá de una simple banda de barbecue. Bueno, yo tengo ya por lo menos siete, ocho meses hablando de barbecue como una figura, no ya como un bandolero, no ya como un pandillero, sino como una figura que tiene, digamos, fuertes inclinaciones políticas. De hecho, si ustedes se fijan en el discurso de barbecue, miren que él habla en contra de la plutocracia de ese país. Miren que él habla en contra de lo insensible que son sus políticos. Y fíjense que él no ha tocado el tema de República Dominicana. Tenemos que preguntarnos por qué barbecue Jimmy Cherisier no se dirige a República Dominicana más allá que con una sarcástica frase en la cual decía que en este país la gente solo está pendiente a fumar hookah y bailar de un bowl. El silencio hasta ahora de barbecue en torno a República Dominicana es un silencio prudente que se desprende de una visión estrictamente política del rol que él está jugando. Cuando hace al expresidente Jovenel Moïse, ¿quién es que hace el panegírico con el pueblo? Con el pueblo en un acto masivo de barbecue. Pueden buscarlo, pueden, todo esto ustedes pueden buscarlo en Google y certificar si es real o no. Él es que hace el panegírico. Barbecue, a diferencia de un ejemplo de bandas como Tee Daniel, como 400 Maboso, tiene una filosofía, tiene una filosofía de acercarse a los temas sociales. Tú no ves a Neudi que Barbecue anda con niños, Barbecue visita al pobre, Barbecue visita al necesitado. Él le ha dado una connotación social, pero con arma detrás. Claro, pero mira, eso lo hizo antes ya a Guy Philippe. Sí. En su momento. Sí, que se puede comparar un poco con el poder que tiene Barbecue realmente. Y otra cosa, cuando Brian Nichols visita directamente Ariel Henry, Ariel Henry no demostró nada de poder. ¿Tú sabes por qué? Porque las terminales, cuando estaban cerradas, Barbecue mandó a abrirlas. Pero las mandó a abrir en presencia de Brian Nichols. Estando Brian Nichols allá, mostró el poder que tiene. Porque Ariel Henry no había dado piel con bola, con esa situación, con la secuela. La abrió Barbecue. Y pidió un momento de calma. Estando allá, recuerda que se dijo. Estando Brian Nichols, Barbecue le pide a la población que haga calma. Sí, porque también recuerda el poder que tiene Brian Nichols. No tanto Brian Nichols, sino quien está detrás. No, no, sí. Anthony Blinken. Puedo comprender cuál es el mensaje que Barbecue le quiere dejar claro al enviado de Anthony Blinken. Exactamente. Tú sabes que Anthony Blinken, con eso de banda, tiene especialismo eliminando eso. Recuerda la famosa foto de Ruhm, donde está él, donde está John Kerry, que era el secretario de Estado en ese momento. Está Barack Obama, está Hillary Clinton, está Joe Biden y está él detrás como un ratoncito. Él fue el ideólogo de la caída de Osama y la desintegración en ese momento. Bueno, palabras mayores. Sí. Palabras mayores. Ahora bien, de cara a República Dominicana, el presidente ha dicho que va a reintroducir este tema en unos 45 días. Por lo visto, no le queda claro al mandatario que hay una expresa voluntad popular de no querer tener eso de vuelta. Lo más inteligente que puede hacer el presidente de la República, y se lo decimos desde aquí a Neudi, sin ningún tipo de arrogancia o de querer hacer anarquía o de uno montarse en olas, porque somos gente analista, es que ni siquiera presente eso. Para que tengo una pregunta a ti. Que ni siquiera lo presente, para conveniencia del pueblo y conveniencia de él. Y si el presidente está contra la espada y la pared, en el sentido de que él es consciente de que la gente no quiere que se vuelva a hablar de esa bendita ley, pero al mismo tiempo tiene la presión de la ONU de que tiene que darse sí o sí ese marco jurídico, ¿qué va a hacer? ¿Cuál será su bajadero? Tú sabes que a veces hay presiones de organismos internacionales, pero nosotros... A veces no, casi siempre. Siempre, pero nosotros un ejemplo, fue lo que pasó, un ejemplo citando a Volker Turk, que lo citamos que estaba en Haití, ¿qué hizo él? Tratar de bajar una línea como alto comisionado de los derechos humanos de la República Dominicana, ¿en qué le dijo el presidente? Esto se respeta. Entonces, dentro del marco de la Constitución, en su artículo 3, habla del derecho a la no injerencia y a la no intervención en asuntos nacionales e internacionales del país en materia constitucional. Abinadel puede decir, oye, no voy a coger presión lidial con eso, porque hay un pueblo que soberanamente votó por él. Sí, pero también te pudieran decir que eso que tú citaste de la Constitución, te pudieran decir, no es que yo esté de acuerdo con eso, de que es anacrónico porque en un mundo interconectado hay variables socioeconómicas imperantes que están por encima de todos esos estatutos, reglamentos, axiomas que componen una carta máquina. Bueno, lo que está a la par con la Constitución son los tratados internacionales cuando se tocan, cuando se toca el derecho fundamental de los más vulnerables, pero en este caso nosotros somos signatarios de los tratados internacionales, están a la par con la Constitución, pero ese artículo 3 lo dice claramente, claramente, principio de no injerencia y eso hay que aplicarlo. ¿Vilumbras que al menos bandas dominicanas, oye bien, bandas dominicanas compuestas por antisociales dominicanos copien algunas de las ejecutorias de las bandas haitianas? No hemos llegado ahí todavía, porque lo de la banda haitiana es algo que solo es comparable, solo es comparable en su momento con El Salvador, con Nomara Salvatrucha y con la M18, el cual el presidente Bukele acabó con todo eso. De momento. De momento, de momento. Que por cierto, Bukele quiere entrar en Haití. Sí, él quiere entrar en Haití, y te digo algo. ¿Eso parece una locura eso? Bueno, afectaría un interés muy grande, Bukele. ¿Cuáles? Vamos a ver. Los intereses de las personas que están adversas a él, recuerda que Bukele ha tenido un gran acercamiento con Rusia y ha piropiado incluso cuando se habló de la votación en la ONU para el tema de Ucrania, él fue de lo que estaba en contra. ¿En contra de? Estados Unidos. Ahí estaba Bolivia, ahí estaba Irán, ahí estaba Irak, ahí estaba Cuba y estaba El Salvador. Recuerda también que el ex jefe del Comando Sur, el pasado, no Laura Richardson, sino Cry Fire, él dijo claro que China tenía un acercamiento a América Latina, pero tenían un acercamiento con tres países en un momento. Y citó República Dominicana en el tiempo de Danilo, recuerda que había un acuerdo bilateral de primer nivel con China. Estaba Nicolás Maduro de Venezuela y estaba Nayib Bukele, porque el acercamiento de ellos era por el gran flujo de agua dulce que América Latina tiene el 30% del agua dulce. Eso es importante, un dato que usted tiene que tenerlo claro de cara a los geopolíticos. América Latina es la región del planeta con la mayor concentración de agua dulce. De agua dulce, entonces tiene encima del 30%. China tiene el 18% de la población mundial, pero apenas tiene el 8% del agua dulce. Entonces, ese acercamiento de China, también de Rusia, que tú viste en la votación, que ya acabé de explicar con lo de Ucrania, hace que Estados Unidos le ponga los ojos a Bukele en cuanto a entrar posiblemente en Haití. Porque yo te voy a decir algo, Bukele implementó el plan territorial contra las pandillas y le ha dado éxito en El Salvador. Recuerda que El Salvador per cápita era el país con más o menos la tasa de homicidio alta del mundo, incluso encima de Haití. Eso era incontrolable y él ha controlado a El Salvador. Bueno, quizás por eso él entiende que puede controlar a Haití, pero mira, Jamaica en Haití. Sí. ¿Qué impresión te causó saber que Jamaica tenía, entre comillas, intenciones, ellos, de entrar en Haití? Recuerda que andan buscando un país. En la última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, ahí estaba Wang Yi, ahí estaba Blinken, pero en representación de Blinken, estaba el jefe de la jefa del Comando Sur, que es Lloyd Austin, es el jefe de defensa de los Estados Unidos, él es el jefe de la jefa del Comando Sur, y estaba Anita Adná. Anita Adná es la secretaria de defensa canadiense, que incluso los pandilleros la han desafiado y esa mujer tiene los ojos pesados. ¿Qué se dijo ahí? Ahí hay un tirijala, porque China dice que hay que castigar a las bandas, pero no tomó la iniciativa de intervenir. Estados Unidos, en aquel momento, cuando tú y yo hablábamos, estaba enfracado en las elecciones de medio tiempo, de la escogencia de los gobernadores, y Canadá no quería marcharle solo. Y esto se ha quedado ambiguo, porque nadie quiere entrarle. Entonces ellos dicen que el país que tome la iniciativa será apoyado por esa potencia, incluyendo México. El tema que involucra a República Dominicana en la confección de un supuesto Estado de Japón. Manny, el líder de los 30-30, en una entrevista que hizo en esta plataforma, reveló que supuestamente el muro lo estaban construyendo un poco más abajo, en tierra dominicana, con lo cual inmediatamente quedé instaurado. Entonces, ese terreno, que era de República Dominicana, pasaría a ser de Haití. Y recuerda que se había hablado de la construcción de una tercera nación que iba a estar en medio de República Dominicana en Haití. Hay que ver esa parte de Aneudi, que él lo denuncia responsablemente, y esa parte lo que va a dar es un enfrentamiento eterno, porque eso no se va a concretizar. Eso va a dar un enfrentamiento eterno como la frontera de Palestina y de Israel. Como la franja de Gaza. Tres palabras mayores ya. Ariel, gracias por estar acá en la plataforma Impolíticamente Correcto, el otro canal donde se queda el show y Terda 3.0. Vámonos en otra participación tuya a hablar ya de temas más locales. Sí, claro. Porque esto de Haití, aunque es local, pero ya es un asunto local, compartido con nuestros vecinos, que hay gente que diga que no son nuestros hermanos. Bueno, al menos somos pertenecientes a una misma especie y que estamos en este bendito lío. Pero bueno, así que a ustedes gracias por llegar hasta el final de esta conversación con Ariel Lara de Visión RDN. Gracias, Ariel. Recuerden también, Ariel, por cierto, no sé si sabes que tenemos otro nuevo proyecto que se llama La Quinta Pata. Sí, he dado seguimiento. Tenemos aquí detrás en este counter José Maracayo, Edwin Cruz y Fernando González. Yo quiero aprovechar y decirte en público a ti que yo te admiro el trabajo que estás haciendo, Neudi. Está dando pasos certeros a lo que es el cambio de la comunicación en general. Una buena inversión, buenos equipos y sobre todo buen contenido con responsabilidad, como tú lo haces, como te lo dijo Julito Jacín. Claro. La admiración y el respeto es nudga. Continuamos en otro capítulo más de fin de semana con Ariel Lara de Visión RDN. A ustedes gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.